Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un cordial saludo para todos ustedes en este momento cuando nos disponemos a proponerles en la lección número 30 las cartas pastorales de San Pablo. Aunque todas fueron escritas desde la experiencia de pastor, las tres cartas dirigidas, una a Tito y dos a Timoteo, se suelen denominar como las cartas pastorales. El tenor personalista de quien las dirige y el destinatario, pastores que deben ser instruidos en su tarea, hacen que se hable o defina a estos escritos como tales, es decir, cartas pastorales. No pocos estudiosos ponen en duda su autoría. Lo más probable es que hayan sido dictadas por quien estaba encerrado en la prisión. Porque aunque el toque paulino persiste en ellas, nos podemos decidir a considerarlas también o como paulinas o como parte del corpus paulinum. Es decir, a lo mejor dictadas o elaboradas bajo la dirección de San Pablo. En todo caso, vamos a estudiarlas y vamos a fijarnos en los elementos más importantes de estas cartas que con su tenor más personalizado hablan de un pastor preocupado por quienes serán sus sucesores o ya lo están siendo. Primero que nada, ¿cuál es el tenor de las cartas pastorales? El autor se identifica como Pablo y lo hace siguiendo el mismo estilo con que comienza y dirige las cartas. Junto con la de Filemón, está dirigida a personas concretas con una responsabilidad en la guía pastoral de sus comunidades. Por eso, valiéndose del nombre de Pablo, quien las escribe ciertamente del ambiente paulino o posiblemente, como dicen algunos, dictadas o inspiradas por el mismo apóstol, lo que quiere es precisamente dar orientaciones para aquellos que van a realizar la tarea y el ministerio pastoral en sus respectivas comunidades. Las cartas pastorales mencionan a obispos, presbíteros y diáconos. Ya los empieza a mencionar en el ejercicio de sus funciones. Y esto va a constituir una de las bases de donde arrancará toda la teología de los grados del sacramento del orden. Lo que sí nos importa es que ya hay un gran acuerdo en medio de todos los estudiosos para considerarlas como parte del corpus paulinum. Uno de los temas principales que coinciden en las tres cartas forma parte de una seria preocupación de Pablo, el advertir lo que se debe hacer frente a los falsos maestros o falsos evangelizadores. Esto tiene mucho que ver también como en correlación con el Antiguo Testamento cuando los profetas tenían que hablar en contra de los falsos profetas. Como ya bien lo sabemos y hemos considerado en otros momentos, este era uno de los serios problemas que se había conseguido Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento. Y luego, si lo vemos también en el tiempo, va a ser uno de los grandes problemas que se va a encontrar la iglesia aún hoy en día. Por eso, además de darles unas recomendaciones, va a insistir en la necesidad de guardar y proteger el depósito de la fe, el cual hay que dar a conocer a tiempo y a destiempo. Sin quitar las características propias del estilo paulino, estos escritos son más bien de corte exhortativo. Se orientan a recomendar a los pastores a quienes se dirigen y a fortalecer las funciones que ellos poseen. Así como comprobamos las bondades del estilo paulino, no deja también de tener los mismos defectos o problemas de su forma de escribir, frases cortas y justas puestas, a veces dejadas sin terminar porque él está escribiendo como habla. La falta de puntuación que genera dificultades a los exegetas. Pero lo que de verdad nos interesa ahora es el trasfondo teológico presente en estas tres cartas, aunque cada una tenga algunas especificaciones más propias. Ya desde el inicio de cada una de ellas, nos conseguimos con una mención a Dios Padre y a Jesucristo. Esto señala el marco de referencia. No se limita a una serie de exhortaciones de carácter formal, necesarias por cierto, sino que están enraizadas en la razón de ser de la fe, el misterio de Dios y concretamente de Jesucristo resucitado, salvador de la humanidad. Esta salvación brota de la resurrección. En las pastorales no hay una mención clara del lecho de la cruz, pero sí de la fuerza de la resurrección. Es aquí donde se encuentra el mismo fundamento del ministerio que ellos deben realizar en la iglesia. De allí, valiéndose de un himno litúrgico que Pablo le recomienda a Timoteo con las siguientes palabras, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Pablo hablará de la iglesia en referencia directa a sus ministros. Es el nuevo templo, es el nuevo pueblo de la alianza conseguida por y con la Pascua del Señor. Es quien recibe la misión de evangelizar y de contagiar la salvación a los demás seres humanos. Desde esta perspectiva, dará entonces sus recomendaciones a los ministros de la iglesia. En un texto muy hermoso que habla de la iglesia como casa del Dios vivo, es decir, como el verdadero templo de Dios, del que el templo de Jerusalén no era más que la figura columna y sostén de la verdad. No es posible definir bien el papel de la iglesia en este mundo de Dios que Dios quiere salvar. Ella debe poner en evidencia la verdad del mensaje que ha recibido. La conservación fiel de la doctrina transmitida por Pablo constituye su objetivo principal y se comprende entonces la aspereza de la polémica contra los que ponen en peligro la ortodoxia. La preocupación de Pablo era por sus comunidades. De allí las exhortaciones dirigidas a quienes van a ser sus manos derechas y sucesores en el campo de la guía pastoral de las nuevas iglesias. Mantener a las comunidades en la sana doctrina, preservarlas de la influencia corruptora de Satanás, asegurar su irradiación en el mundo, tal es la tarea que deben cumplir Timoteo y Tito. Y lo hacen señalando las condiciones de admisión para los cargos reconocidos, los de presbíteros y diáconos. Las escasas indicaciones que se dan sobre sus funciones demuestran con claridad que no se trata de una creación pura y simple, sino el reforzamiento de una institución ya existente. En relación con las comunidades que dirigía el mismo Pablo, con su presencia directa, con sus colaboradores y con sus cartas, vemos que se han producido algunas transformaciones de importancia. La consigna es ahora la de perdurar, ya que la manifestación final de Cristo se va alejando cada vez más por el horizonte del tiempo. La lectura atenta de las cartas pastorales la debemos hacer teniendo en cuenta su contexto histórico, así como la acción inculturizadora de Pablo. Quizás hoy puedan resultar artisonantes algunas de las expresiones que consideramos en esas cartas, pero no debemos olvidar que fueron escritas en un tiempo muy lejano, con un contexto cultural en el que se estaba encarnando el cristianismo, la estructura de la iglesia y la misión evangelizadora. Sin dejar de tener en cuenta lo antes señalado, podemos aventurarnos con la misma lectura atenta de las cartas a avizorar algunos elementos que iluminan la actualidad de la acción ministerial de la iglesia y de su acción pastoral. En un primer lugar, frente a las tendencias judaizantes y las posturas de ortopraxis judía que apuntaba al cumplimiento exacto de la ley y sus preceptos, de lo que Pablo tenía una especial experiencia, se requiere tener seguridad y firmeza en aceptar, estudiar, mantener y proclamar los principios de la iglesia. Todo ello tiene que ver con el depósito de la fe. En segundo lugar, del estudio de la carta surge la importancia que se le debe dar a la estrecha relación entre la doctrina predicada, conocida y asumida con la liturgia, es decir, con la celebración de los misterios de la fe. Asimismo, en tercer lugar, las cartas insisten en la importancia de la familia con las diversas responsabilidades de sus miembros. Aquí podemos conseguir la fuente para lo que hoy solemos denominar la iglesia doméstica. Y en cuarto lugar, las cartas pastorales hacen una clara referencia a la ministerialidad de la iglesia. Veamos ahora la carta a Tito. ¿Quién es Tito? Es un discípulo de Pablo fallecido hacia el año 69 de nuestra era, griego de origen y convertido al cristianismo por Pablo. Con altísima probabilidad es a quien dirige la carta que lleva su nombre y a quien Pablo reconoce como verdadero hijo de la fe. Capítulo primero, versículo cuarto. Según informaciones históricas, acompañó a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén y habría sido el guía pastoral, obispo de Creta y de Nicópolis. Murió siendo el obispo de Gortina en la isla griega de Creta. Tito habría estado en medio de la polémica generada por los judaizantes que querían imponer la circuncisión a los paganos. Pablo a sus discípulos, venidos del paganismo, les impidió que fueran circuncidados. Es decir, que no cumplieran con esta norma que era propia de los judíos, pero no de los judíos cristianos. Esa es quizás una de las razones por la que le habría acompañado al concilio de Jerusalén para tener un argumento ad dominem en contra de la circuncisión e imposición de praxis de tipo judías a los convertidos al cristianismo. Es decir, se lleva a un convertido, uno que viene de Grecia convertido para demostrar que no es necesaria la circuncisión. Por otra parte, en la carta a Tito van a predominar los temas relativos a la evangelización que será la tarea del discípulo de Pablo. Entre esas tareas se encuentra la de organizar la iglesia naciente en Creta, para lo cual deberá establecer el denominado colegio de los presbíteros y cuál ha de ser la manera como debe cuidar y transmitir el depósito de la fe. Nos referimos ahora a Timoteo, a quien el Papa, a quien Pablo dirigió dos cartas. Según noticias históricas, Timoteo fue obispo de Éfeso, designado por Pablo, según nos dice Eusebio en su historia de la iglesia. Eusebio escribió y es considerado uno de los padres de la iglesia, pues, un texto de los primeros siglos, de los primeros años del cristianismo. El libro de los hechos de los apóstoles lo presenta a Timoteo como discípulo de Pablo, hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Se trata de uno de los cooperadores más cercanos y fieles a Pablo, sobre todo en la segunda parte del ejercicio de su ministerio apostólico. En algunos casos, como es el de la carta a los filipenses, habría sido el portador de mensajes y comunicaciones a miembros de las comunidades paulinas. Pablo lo consideró como su lugar teniente en la misión apostólica. De todos los colaboradores de Pablo, Timoteo es el más y mejor conocido. A los ojos de Pablo es un discípulo de toda confianza, puesto que lo asocia a sí mismo en la dedicatoria de seis cartas. La segunda a Corintio, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la primera y segunda carta a los tesalonicenses y la carta a Filemón. Desde Macedonia, Pablo envió a Timoteo, su hijo muy amado, para recordar a los corintios sus enseñanzas. El elogio que se encuentra en Filipense 2.22 es muy elocuente. En oposición a los cristianos que buscaban su propio interés personal, Pablo declara, Timoteo ha probado su virtud, ya que como un hijo aliado de su padre, se ha puesto conmigo al servicio del evangelio. Pablo lo considera su hijo amado y cercano, incluso en 2 Timoteo hablará de las maestras de su fe, que son su madre y su abuela. Esto significa que no era solo un colaborador más, sino que era alguien a quien Pablo conocía con mucha precisión. De Timoteo se dice que era pequeñísimo de estatura, conocía las sagradas escrituras y se alaba la fe de su abuela Lois, de su madre Eunice. También se menciona la ordenación de Timoteo por la imposición de manos de Pablo y del consejo presbiteral, o bien, en orden a recibir el presbiterado, subrayando que con motivo de esta ordenación se pronunciaron profecías. Las cartas pastorales nos confirman que poco después Timoteo tuvo que participar en las tribulaciones de Pablo en Antioquía y Conio y Listra. Por aquellas fechas tenía que ser muy joven, pues todavía se habla de su juventud en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo se organizaron las cartas? En primer lugar, la ocasión para escribirlas. La primera de las cartas a Timoteo tiene como centro de atención la actividad de Pablo en Éfeso, donde el apóstol dejó a Timoteo como el obispo pastor de esa comunidad tan importante. Pablo espera retornar pronto allí. Y la segunda carta a Timoteo es escrita desde la cautividad en Roma. Pablo está encadenado y preso, por eso se suele decir que inspiró o dictó esta carta. Cosa de cierta libertad, es verdad, que le permite tener algunos encuentros con discípulos y de allí irá luego a la muerte. La carta a Tito es escrita entre las dos anteriores. Pablo le da algunas recomendaciones a su discípulo quien está en Creta. En cuanto al estilo y al vocabulario, como ya dijimos, el estudioso y lector atento descubrirá el mismo estilo con sus defectos y luces propio de Pablo. Pero a eso añade la preocupación directa y paternal del maestro que prepara y alienta a los discípulos que han recibido el encargo de ser obispos en sus comunidades eclesiales. Hay una diferencia con las otras cartas. Sin renunciar a los temas esenciales, se trata de escritos con un carácter un poco más personal y menos académico, si se puede hablar en estos términos. Basta con leer las pastorales para comprobar que no pertenecen al mismo género literario de las grandes cartas de Pablo. Es verdad que se encuentra en ellas el marco epistolar de la época, una dedicatoria inicial, la oración de acción de gracias, saludos finales. Como en una correspondencia privada abundan las noticias personales. Pongamos algunos ejemplos, además de las indicaciones de viaje de las cuales hablaremos, él recomienda beber un poco de vino por motivos de salud en la primera carta a Timoteo capítulo 5. Deseo de volver a ver a Timoteo en la segunda a Timoteo capítulo primero versículo cuarto. Mención de figelo y ermógenes desconocido en otras cartas. Lista de algunos discípulos de Pablo. La petición de que le lleve un manto que se dejó en Troade capítulo cuarto de la segunda a Timoteo. Alusión al viaje de Cenas el abogado y de Apolo en la carta de Tito capítulo 3 versículo 13. Estas indicaciones concretas se consideran a menudo como pruebas de autenticidad literaria. Presentamos ahora rápidamente el esquema de cada una de las cartas lo cual nos permitirá una lectura atenta y posteriormente más fructuosa fructífera si lo hacemos con con atención con preocupación y con calma. La primera carta a los a Timoteo además de tener una introducción epistolar tiene un llamado sobre los falsos maestros cuando incluso el mismo apóstol habla de sí mismo y una exhortación a Timoteo. Seguidamente una primera tabla de los deberes capítulo 2 al 3 13 donde habla sobre los hombres sobre las mujeres sobre el obispo sobre los diáconos luego sigue un intermedio epistolar capítulo 3 versículo 14 al 4 versículo 16 donde hay una exhortación a Timoteo vuelve a tocar el tema de los falsos maestros y seguidamente otra exhortación a Timoteo para que esté pendiente de todo ello y en cuarto lugar encontramos la segunda tabla de deberes que está en el capítulo 5 versículo 1 al 6 versículo 2 y hay una exhortación sobre las viudas sobre los presbíteros y sobre los esclavos y finaliza los últimos versículos en el capítulo 6 con por supuesto con un epílogo pero unas recomendaciones nuevamente vuelve a tocar el tema de los falsos maestros hace una referencia a los ricos y la exhortación a timoteo para luego dar el epílogo de la carta la segunda carta a timoteo tiene junto al encabezamiento una primera parte donde hay un elogio de timoteo hace referencia a su abuela hace referencia a su madre de quien ha aprendido esta su fe y hay una exhortación a timoteo a permanecer precisamente firme y a no dejarse llevar por la tibieza ni por la timidez para eso se pone el apóstol como modelo luego sigue un primer argumento sobre la sucesión apostólica en el capítulo 2 y habla allí del querigma de Jesús el tercer momento o tercer segundo argumento está en la tercera parte cuando habla de los peligros en el futuro en el capítulo 3 y cuáles deben ser las virtudes de un apóstol del sucesor de los apóstoles luego sigue una despedida con algunos peligros que tiene que tener en cuenta timoteo para que al final en los versículos 9 al 22 del capítulo cuarto se den el final epistolar con algunas noticias y algunos encargos algunas noticias sobre su situación que está viviendo como preso la carta a Tito es más pequeña pero tiene los siguientes partes además de la introducción epistolar el encarvesamiento habla de la promoción de los presbíteros y obispos y nuevamente como ya lo hemos visto hemos mencionado ante Tito habla sobre los falsos maestros en el capítulo primero versículo 10 a 15 en la segunda parte habla de una serie de deberes concretos para todos los creyentes pero también deberes de los ancianos de los jóvenes de los esclavos y cuál es la razón teológica de estos deberes y la tercera parte que está en el capítulo tercero versículo 1 a 11 habla de la humanidad de Dios y hay una exhortación a Tito al finalizar la carta pues tiene algunas recomendaciones y los saludos con los cuales termina la carta sin dejar a un lado otros temas que aparecen en las cartas pastorales vamos a fijar nuestra atención en algunos que se consideran como los más importantes y recurrentes el primero de ellos ya lo hemos visto no solamente en estos tres escritos o cartas pastorales sino en otros Pablo recomienda a sus discípulos estar atentos y actuar contra los falsos maestros que quieren sembrar la duda o la división o imponer formas contrarias al evangelio de Jesucristo son de origen judeocristiano generalmente y quieren imponer la circuncisión y otros preceptos de la ley con qué forma de judaísmo puede relacionarse los maestros de error que denuncian las pastorales no se trata ciertamente del juzgaísmo fariseo contra el que luchó Pablo oponiéndose a la justificación por la fe componiendo perdón la justificación por la fe a la justicia solo por las obras de la ley en gálata y en romano el problema de la justificación no hace más que aflorar en segundo timoteo capítulo 1 versículo 9 y en tito 3-5 no se trata tampoco del calendario que tenía tanta importancia entre los judeocristianos de Galacia el problema tiene que ver como ya lo 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 hemos visto en algún momento con la circuncisión y con los alimentos puros o impuros que sigue siendo una manzana de discordia observemos por otra parte que no es este un rasgo específico del judaísmo los discípulos de pitágoras se abstenían de comer carne y habas es decir frijoles todas las sectas de origen oriental tienen también sus tabúes particulares también deberá enfrentar los argumentos de herejías que surgen en contra del pensamiento del mismo Pablo otros errores provienen de una falsa interpretación del paulinismo así la afirmación de que la resurrección ya ha tenido lugar podría relacionarse con una lectura unilateral de la carta a los efesios en efecto a diferencia de romano 6 que distingue a propósito del bautismo entre la inmersión el presente en la muerte de Cristo que es el pasado y la esperanza de la asociación futura a su resurrección el autor de efesios insiste tanto en el ya de la salvación que parece como si todo estuviera totalmente adquirido Dios nos ha dado la vida con Cristo con él nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los cielos en Jesucristo según un himno bautismal citado en la misma carta el iniciado recibe la invitación a levantarse de entre los muertos despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y sobre ti brillará Cristo capítulo 5 versículo 14 de la carta a los efesios estas representaciones servirán de apoyo a las doctrinas gnósticas frente a esta corriente de un espiritualismo extremo las pastorales recogen la doctrina tan fuertemente aceptada por Pablo en primera Corintio que es poner en duda la resurrección futura de los cuerpos es echar por tierra toda la fe cristiana capítulo 15 de San Pablo si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe junto a esto también Pablo advierte acerca de otros problemas uno de los cuales tiene que ver con la doctrina acerca del matrimonio y la tendencia a creer que la salvación es de unos pocos elegidos Pablo les instruirá a los nuevos pastores sirviéndoles y advirtiéndoles que deben ser firmes ante esos problemas y que no hay que ceder terreno a los falsos maestros y a los herejes los llama charlatanes y no hay que contemporizar con ellos el otro tema es el depósito de la fe Pablo habla con claridad claro se trata de la sana doctrina y es lógico si está hablando en contra de los falsos profetas el segundo tema que nos interesa es del cual Pablo habla con claridad y que tiene que ver precisamente por su oposición contra los falsos profetas es el tema de la sana doctrina esta se encuentra contenida en el evangelio que el mismo Pablo ha enseñado a Timoteo y Tito el término evangelio conserva su sentido primero de proclamación de la buena noticia de la salvación no se trata solo del reino de Dios como se habla en los sinópticos sino que se abre todavía mucho más a la misma persona de Jesucristo por eso dice acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos salido de la estirpe de David según el evangelio que anuncio el evangelio es la norma suprema de la enseñanza revela la gloria del Dios bienaventurado y el poder de Jesucristo que ha destruido la muerte y hace brillar la vida y la inmortalidad por el evangelio por consiguiente vale la pena sufrir por el evangelio como ustedes ven es una insistencia en el querigma al final de primera Timoteo capítulo 6 versículo 20 se encuentra la directa recomendación a guardar el depósito de la fe es una tarea fundamental del pastor en relación a su grey otro tema importante es la relación que hay entre liturgia y ministerialidad también en estas cartas se hace referencia a la liturgia el hecho de citar o apelar a algunos signos litúrgicos muestra la importancia que inicialmente se le daba a lo celebrativo en las comunidades no era tanto una preocupación por el rito o por las formas sino por el contenido profundo de fe de la liturgia que era eminentemente reconocida como celebración del misterio de Cristo un reconocimiento festivo de la palabra y de la persona de Cristo pero no por tratarse de simples ritos era importante la liturgia sino porque era la manifestación intensa como ya lo hemos indicado y festiva de esa fe que se profesaba en el Señor Jesús esto tenía que ver con la ministerialidad de la iglesia los ministros eran quienes la presidían a la vez que guiaban la vida y misión de las comunidades en las cartas pastorales podemos encontrar también la primera manifestación de los grados del ministerio ordenado episcopado presbiterado y diaconado aún cuando no se desarrollan de una manera académica o sistemática pero allí encontramos una primera manifestación y una de las fuentes para hablar de los tres grados del sacramento o del ministerio ordenado Pablo muestra las cualidades importantes y necesarias que debe tener todo ministro de la iglesia en primer lugar la rectitud doctrinal hay que guardar religiosamente el depósito recibido y proseguir con la tarea de enseñanza con paciencia sin dejarse desanimar por las oposiciones a esto hay una fe encontramos una fe que se alimenta de la meditación de la escritura como lo dice en el capítulo cuarto de la primera timoteo o en el capítulo tres de segunda a timoteo también la energía en el combate espiritual en cada ocasión nos encontramos con una metáfora sacada del lenguaje del juego primera timoteo capítulo seis versículo doce comparada con segunda timoteo capítulo cuarto versículo siete y una cierta comparación militar que recogerán con frecuencia los padres de la iglesia en especial aquello que dice soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de cristo jesús segunda timoteo capítulo dos versículo tres por otra parte no se trata tanto de la ascesis en el sentido tradicional de la palabra como de la disponibilidad para arrostrar todos los peligros al servicio del evangelio capítulo primero versículo ocho de la segunda timoteo siguiendo el ejemplo de pablo luego también habla del desinterés y la sobriedad pero sin una ascesis exagerada tampoco fundamentalista ni rigorista ya que se le recomienda a timoteo que beba un poco de vino por motivo de salud porque se sentía mal del estómago en la primera timoteo capítulo cinco versículo veintitrés estos son los temas más importantes y sobre todo para ir cerrando esta presentación de las cartas pastorales quisiera destacar dos cosas que son muy importantes primero la preocupación de pablo por sus comunidades exigía la preocupación por los pastores se habla de timoteo y de tito porque son eran dos dos colaboradores muy allegados de pablo pero en diversos textos podemos conseguir como él también se preocupaba por los dirigentes por los guías por los presbíteros por todos aquellos que tenían algún carisma que debían poner siempre al servicio de la de la iglesia y en segundo lugar por eso tomando el tema de la atención que hay que prestar a los falsos maestros y todo lo referente a la sana doctrina la reafirmación de que lo importante es el evangelio de jesucristo por eso utilizando ese ese himno litúrgico le va a pedir acuérdate de jesucristo que significa acuérdate de jesucristo haz memoria de jesucristo pero no es solamente un recuerdo en la mente o un recuerdo en el cariño o un recuerdo meramente porque se menciona sino porque el acuérdate de jesucristo que tiene que ver mucho con la liturgia es la presencialización la memoria de lo que significa jesucristo con su evangelio de lo que significa jesucristo con su obra de salvación hemos terminado esta presentación de la carta a los pastores de la iglesia las cartas pastorales les invitamos a que si tienen alguna indicación sugerencia pues acudan a intropablo arroba gmail punto com y allí podemos responder hemos tenido algunas dificultades que no son desconocidas de todos ustedes para subir en a la a la página web diosesidesancristoval punto online los textos de apoyo a todo esto esperamos que en estos días podamos hacerlo con toda la serenidad del caso y no olviden que leer y poner en práctica las cartas de pablo pues es una manera también de dejarnos guiar por la fuerza del espíritu santo no olvidemos ya lo vimos en una propuesta que formuláramos en areópago que pablo es un escritor sagrado y que como escritor sagrado se dirige a quien también con espíritu sagrado con espíritu abierto lleno de la fuerza del consolador pues asume su enseñanza como palabra de dios le recomendamos también para aquellos que deseen acudir pues a diosesidesancristobal punto online o de comunicarse con nosotros en itropablo arroba gmail punto com todavía quedan algunas exposiciones que el padre Edwin va a hacer sobre las cartas a los corintios y va a hacer un excursus sobre la carta a los hebreos que si bien ya dijimos no es una carta escrita por Pablo si forma parte dijéramos un poco de la familia paulina no se considera dentro del corpus paulinum pero si de inspiración paulina y luego de esas cartas vamos a tener la tercera de las evaluaciones para aquellos que deseen tener su certificado que dios nos bendiga que dios nos acompañe y hasta el próximo encuentro luego de terminar las cartas a los hebreos y cartas a los corintios por parte del padre Edwin vamos a tener una gran síntesis teológica para hablar un poco del misterio de cristo el misterio de la iglesia el misterio del hombre bautizado transformado y algunos principios morales de la de la teología de Pablo para terminar la síntesis hablando haciendo una meditación sobre esa expresión hermosa que identifica y de la cual ya hemos en cierto modo hablado Pablo apóstol de jesucristo que dios nos bendiga y hasta la próxima vez que nos encontremos curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com a todos www.diosesidesancristobal.online